En medio de un ambiente de confianza y optimismo, el 20 de julio se instalan las sesiones ordinarias del Congreso de la República. El nuevo Senado estará integrado por 108 legisladores, más de 60 son nuevos. Senadores del partido FARC demandarán norma que le restringe su participación en comisiones constitucionales. Senado de la República impulsará ley para incentivar créditos a micros y pequeños empresarios y ponerle fin a los onerosos préstamos gota a gota. A último debate pasó ley que prohíbe a los empleadores exigir prueba de embarazo como requisito de ingreso laboral. Senado aprueba mecanismo para evitar que le envíen a su correo, al teléfono o a la casa publicidad que usted no desea. Solo deberá inscribirse en un registro para que sus datos personales sean protegidos. El uso de la bicicleta para ir al trabajo le otorga beneficios especiales. Hace dos siglos en el puente de Boyacá, un niño de 12 años del ejército libertador se negó a recibir una bolsa de monedas de oro de manos del español Barreiro para que lo dejara en libertad. Así nació el premio a la ética republicana. Medellín se ha listo para una nueva edición del Festival Nacional Colombia Canta. Los protagonistas son los niños que interpretan música colombiana. El pueblo sufrido. Colombia se ha listo para iniciar una nueva etapa de su historia con dos hechos trascendentales. El primero, el cambio de gobierno que deja al Centro Democrático en la Casa de Nariño después de haber sido el partido de oposición durante los últimos ocho años. Y el segundo, la instalación del nuevo Congreso de la República el próximo 20 de julio con un Senado ampliamente renovado con la llegada de más de 60 senadores en representación de varios sectores sociales. Dos hechos que se reflejan en un cambio de actitud y mentalidad de los colombianos que hoy expresan confianza en la implementación del acuerdo de paz y perciben una Colombia más segura y un mejor futuro para todos. Desde ya, la institucionalidad del Senado de la República alista la logística, adecua la planta física y todas las garantías legales para recibir al nuevo Congreso de la República. 70 senadores llegarán en reemplazo de unos que no alcanzaron la votación y otros que no se presentaron. También llegarán cinco más de las FARC según lo establecido en el acuerdo de paz. Y otro más que sería el senador Gustavo Petro segundo en la contienda a la presidencia, tal y como quedó establecido en el estatuto de oposición. Toda la garantía que la constitución y el reglamento interno señalan y las que personalmente les podemos ofrecer, que es una experiencia dilatada de más de 25 años y un carácter para defender la autonomía del Senado de la República y del Congreso también. Sí se puede anticipar que hay cerca del 60% de nuevas caras, de nuevos senadores. Eso implica que hay sangre nueva, que hay oxígeno nuevo y que es esperanzador el ejercicio que vayan a hacer, además con el gobierno que empieza el 7 de agosto. Solo hasta el próximo 18 de julio se sabrá la lista exacta de los nuevos senadores, cuando sea el Consejo Nacional Electoral quien expida una resolución dando el aval formal de quienes cumplieron a cabalidad los requisitos para ser senador. Y precisamente los integrantes del partido político FARC que inician su actividad en el Congreso pidieron un cambio de actitud de algunos parlamentarios que lo siguen viendo como enemigos. Anunciaron que demandarán la norma que les prohíbe participar en algunas comisiones constitucionales. A través de la modificación del artículo quinto de la ley tercera de 1992, que permite la ampliación de los miembros de las comisiones constitucionales, el Congreso de la República aprobó la conformación de las comisiones primera, tercera y quinta de Cámara y Senado de la siguiente forma. Que las cinco curules en Cámara y Senado que el acuerdo de paz le otorgó a los exmiembros de las FARC, hoy partido político, puedan tener espacio para legislar no solo en las plenarias sino en las comisiones. Dos curules en la comisión primera, dos en la comisión tercera, una en la comisión quinta. Durante el debate previo a la aprobación de la norma, varios senadores pidieron que las FARC no tuvieran participación en las comisiones segunda de Cámara y Senado, por cuanto allí se manejan temas de seguridad nacional, relaciones internacionales y del tamaño de la fuerza pública. Yo sí tengo una preocupación muy grande y es, en la comisión segunda se manejan temas de seguridad y defensa, ahí se maneja la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia. Para mí sería un desastre y una vergüenza que allí estuviera gente de la FARC. Carlos Antonio Lozada, excombatiente, exnegociador y senador electo del partido de la FARC, cuestionó el sentido de la modificación de la norma. Vamos a demandar esa norma que tendrá que caerse porque, como digo, es abiertamente inconstitucional, pero además que es contraria al momento político que vive el país. Ese mensaje que se envía desde el Senado de la República con la aprobación de esa medida significa que todavía hay sectores políticos en el Senado de la República, en el Congreso, que nos siguen viendo como enemigos. Los integrantes de cada comisión son elegidos entre los candidatos que inscriba cada partido y de acuerdo al sistema de repartición que establece el artículo sexto de la ley tercera. Con la instalación del nuevo Congreso, el país estrena el Estatuto de la Oposición. El primer beneficiado será el ex candidato presidencial Gustavo Petro, a quien la norma le concede una curul en el Senado. Pues la norma fija un límite de tiempo para que los partidos se declaren independientes, en la oposición o amigos del gobierno. Estos son algunos de los derechos contemplados en el Estatuto. La iniciativa, el Estatuto de la Oposición, nace de lo pactado en la Constitución de 1991 y en La Habana, entre el gobierno y las FARC. En el Estatuto se plantea que para el ejercicio de la oposición se tiene acceso a los medios de comunicación del Estado, acceso a información y documentación oficial, derecho de réplica, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular. Lo más importante es que este Estatuto de la Oposición no sólo será aplicable para el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, sino que también debe ser aplicable en el nivel territorial, tanto para las gobernaciones en los departamentos, como para los municipios y distritos y ciudades capitales. Por supuesto, hemos dicho que este es un buen inicio, hay garantías para la oposición y se espera que con el transcurrir del tiempo esto se vaya mejorando para llegar a una democracia moderna, repito, con un partido fuerte de oposición, un partido fuerte de gobierno. También quedó establecido la participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, el derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular y derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y Presupuesto. Yo creo que para un gobierno resulta importante un ejercicio serio de la oposición. El estatuto contempla además la creación de una Procuraduría Delegada para los Derechos de la Oposición, que una vez al año realizará un balance para establecer si se cumplió y dieron las garantías a la oposición y de allí saldrá un documento que se irá ajustando legalmente hasta obtener la satisfacción total a las garantías de la oposición. El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, presentará el próximo 19 de julio el informe de rendición de cuentas de su gestión al frente de la corporación en el periodo 2017-2018. La implementación de los acuerdos de paz, las curules para las víctimas, la lucha contra la corrupción, las reformas a la atención en salud, los programas de educación básica y secundaria y el fortalecimiento de la autonomía regional, entre otros, hacen parte de las leyes aprobadas en la presente legislatura que culminará el próximo 20 de julio. En audiencia pública, el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, presentará a los colombianos las tareas legislativas del actual Congreso. De todas las acciones que adelantamos en el marco del segundo plan de acción por un Congreso abierto y transparente, en ese contexto de relacionamiento con la ciudadanía, por supuesto los encuentros regionales por la reconciliación, 14 encuentros que el presidente del Senado llevó a cabo durante este año legislativo y por diferentes regiones de Colombia. Allí los ciudadanos podrán encontrar y conocer en detalle de qué se trataron esos encuentros, cuáles fueron las demandas de la ciudadanía. Tendremos también en ese informe la oportunidad de contar cómo avanza el Senado de la República de la mano de la cooperación internacional, cuál es el rol que el Senado de la República ha tenido también de la mano de los jóvenes y de los niños del país, abriendo espacios a la participación dentro de la entidad. La rendición de cuentas de la legislatura 2017-2018 la hará el presidente del Senado el próximo 19 de julio de 9 a 11 de la mañana en el Auditorio Luz Guillermo Vélez en el edificio nuevo del Congreso. Los ciudadanos pueden inscribirse y participar presencialmente de la audiencia pública a través de www.senado.gov.co en el link Rendición de Cuentas. La Comisión de Ética del Senado entregará en el segundo semestre los premios a la ética republicana y a la lucha contra la corrupción. El primero está inspirado en la valerosa acción de Pascasio Martínez, un niño de 12 años durante la batalla de Boyacá. El premio a la ética republicana fue creado hace 17 años en homenaje a Pedro Pascasio Martínez, un niño de Belén, Boyacá, que al servicio del batallón rifles el 7 de agosto de 1819 no accedió al soborno del coronel Barreiro para que no lo entregara a los criollos. Aseguran los historiadores que tras la batalla en el puente de Boyacá que se llora independencia de Colombia, el español Barreiro se escondía de las tropas lideradas por Simón Bolívar. Al sorprender al general Barreiro, él le ofreció una bolsa llena de monedas de oro como sobornando lo que lo dejara libre, pero el soldado en una operación incorruptible rechazó la bolsa y le dijo adelante o lo chuso y lo llevó ante el general Bolívar. La comisión de ética del Senado ha recibido cerca de 50 postulaciones de colombianos menores de 25 años que por su honestidad y compromiso se han destacado en sus comunidades. Simultáneamente se entregará el galardón Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción para el que ya se han nominado 200 candidatos. El Senado asume la defensa financiera de los colombianos de estratos 1 y 2. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, dio un fuerte respaldo al proyecto que promueve el acceso a microcréditos especiales para evitar que las familias de escasos recursos caigan en las manos de los prestamistas gota a gota. Jorge Pulido. Mire, este es un proyecto de ley que busca promover el desembolso de créditos para micros, pequeños y medianos empresarios y emprendedores que ante la negativa de algunos bancos han tenido que acudir a los préstamos gota a gota con tasas de usura del 20% al mes. Con estos microcréditos, las tasas serían hasta el 3.5%. Este es un proyecto en cabeza del presidente el Senado de Efraín Cepeda, Sarabia, que tiene como objetivo abrir líneas de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas para jalonar empleo, la industria y la economía del país. El propósito es quitarles de las garras de los prestamistas a los tenderos, dueños de cafeterías, restaurantes, almacenes, lavanderías y talleres de mecánica, entre muchos otros, que a diario se ven abocados a acudir a los peligrosos créditos gota a gota. Uno de los puntos importantes es el acceso a crédito y en los micros, el acceso al microcrédito y que por supuesto no tengan que acudir a un gota a gota pagadiario de grandes magnitudes, pero como ello, pues muchos soportes a estas empresas en asistencia técnica, en revisión de la carga impositiva, del tema de tramitología, en una palabra, pues fortalecerlas para que continúen generándole empleo y riqueza al país. El 48% de los colombianos acuden a préstamos informales, alcanzando transacciones al año por 2.4 billones de pesos. Los denominados prestamistas del gota a gota cobran 20% mensual de intereses y con este proyecto de ley se busca que los microcréditos no superen el 3,5% al mes, enfatizó el presidente del Senado. Destacó igualmente el presidente del Senado que esta iniciativa legislativa busca premiar a quienes con sus pequeños negocios promueven el empleo y jalonan la economía del país. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge, gracias. Y esta es una buena noticia para las mujeres. El Senado le pondrá punto final a la posible discriminación laboral. Mucho oído. Por ley quedará prohibido exigir la prueba de embarazo como requisito para el ingreso laboral. Solo podrán pedir exámenes médicos si la función a cumplir es de alto riesgo. Senado garantiza derechos a mujeres en estado de gravidez. Iniciativa que hace trámite en el legislativo prohíbe la prueba de embarazo como requisito en procesos de selección o vinculación laboral. Para muchos esta es una práctica discriminatoria por parte del empleador quien solo debe exigir el certificado si se trata de actividades de alto riesgo o cargos que impacten negativamente en el normal desarrollo de la gestación. Va a ser un proyecto que va a traer este beneficio donde las mujeres podrán estar en estado de embarazo de gravidez o lactando y pueden estar trabajando en cualquier empresa en cualquier entidad. La norma una vez sea sancionada aplicará tanto para cargos en el sector público como en el sector privado. La maternidad no es un obstáculo de ninguna manera para que la mujer pueda desempeñarse pueda elaborar pueda profesionalmente medir sus capacidades y hacer su esfuerzo por trabajar y estamos de acuerdo que no se solicite ni que se pida sino que se le dé la oportunidad de trabajar. Sería bueno que se elimine esa prueba para que puedan tener acceso a una empresa a laborar con una persona pues honrada y un trabajo digno. Pedir que una mujer se haga una prueba de embarazo para obtener un trabajo no es justo o sea hay desigualdad hay discriminación. El Ministerio de Trabajo determinará las sanciones para el empleador que persista con el requerimiento. Para garantizar el respeto de sus datos personales una ley aprobada en el Senado de la República le permite a usted inscribirse en un registro para prohibir el envío de publicidad a su correo teléfono trabajo o vivienda. ¿Le ha pasado que llaman a su casa o celular ofreciendo productos y no sabe quién entregó sus datos personales para que hagan esas incómodas llamadas? Sí, algunas veces digamos al correo o al celular sí suelen llegar pues mensajes como más que todo promocionales. Mal hecho que a uno le estén ofreciendo un producto que uno no solicitó. Es bastante incómodo. Sí, claro, yo siempre les cuelgo. Pues un proyecto de ley que hace tránsito en el Senado de la República busca que sus datos personales entregados por ejemplo en bancos, EPS, empresas de servicios públicos o de telefonía celular sólo sean utilizados para el fin que usted como usuario entregó sus datos. Nadie más debe obtenerlos para otro objetivo. Pues es un derecho ciudadano también el derecho a la protección de sus datos como lo establece la Vias Data y la posibilidad de proteger a la gente frente a este bombardeo permanente de publicidad y de información que a veces la gente no quiere recibir. La organización que incumple con esta nueva norma estará sometida a drásticas sanciones económicas. Por supuesto que se prevé en sanciones en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio que de comprobar que por la vía de uno de estos métodos de la telefonía una firma pudo abusar de un ciudadano que se registró para que no le ofrecieran esos productos le llegue la sanción y las multas respectivas. El proyecto ya hizo tránsito en las comisiones legales de Senado y está presto a ser aprobado en la plenaria en la próxima legislatura. El Senado reglamentó la forma como se evaluarán y adjudicarán los proyectos de ciencia y tecnología que se financian con un porcentaje de los recursos provenientes de las regalías. A través de la optimización de procedimientos tanto entidades públicas como privadas podrán lograr la aprobación de un mayor número de proyectos dirigidos a satisfacer las necesidades de las diferentes zonas del país. Los recursos que le corresponden a un departamento no podrán ser dispuestos por otro tipo de entidades territoriales y menos por entidades que hagan los proyectos o se dediquen a ejecutar proyectos. Esto evitaría mucho trámite, evitaría que se queden las platas, se queden los recursos ahí y que los departamentos no les llegue la inversión requerida. Los proyectos de ciencia y tecnología serán ejecutados por la entidad que los propuso. Colciencias convocará a esas propuestas para que todas las entidades que hacen parte del sistema de ciencia y tecnología presenten sus proyectos, se escogerán los mejores y quienes sean escogidos van a ser además los ejecutores de los proyectos. Estos proyectos serán financiados con el 10% de los recursos obtenidos de las regalías de la explotación minera. Serán en promedio 700 mil millones de pesos anuales. La aerolínea del estado Satena recibirá una inyección de 98 mil millones de pesos que le permitirá modernizar su flota aérea. La capitalización aprobada en el Senado pasó a sanción presidencial. La plenaria del Senado dio luz verde a la empresa del servicio aéreo a territorios nacionales Satena para que renueve su flota de aviones. Con lo aprobado se comprarían cuatro aeronaves de 19 pasajeros cada una que cubrirán rutas a Chocó, Amazonas, Guainía y la Orinoquía. El proyecto consiste en capitalizar por 98 mil millones de pesos los cuales serán destinados para la compra de nuevos aviones, de nuevo equipo con el objeto de abrir más rutas sociales y por supuesto prestar un mejor servicio. Satena fue fundada en 1962 y es propiedad del Estado colombiano. Actualmente es la única aerolínea que llega a 32 lugares apartados de Colombia y los conecta con los centros urbanos industriales. Para los senadores es necesario proteger estas rutas sociales y aumentar el servicio aéreo a más colombianos. Esta es una aerolínea que es la única que cubre las regiones apartadas especialmente la Orinoquía va a Bichada va a Opez Guainía Guaviare entonces a unos precios que no los pueden ser tan favorables más sin embargo la gente los utiliza porque es el único medio de transporte incluso han salvado vidas. La capitalización de Santena se hará en dos etapas 61 mil millones de pesos este año y 31 mil millones de pesos en el 2019 a este proyecto solo le falta la sanción presidencial. Senadores de distintos partidos recibieron con agrado el anuncio del presidente electo Iván Duque de darle prioridad a una reforma rural que beneficie ampliamente a la tan necesitada población campesina. Sus condiciones de vida y el gobierno nuestro será el de la gran reforma rural. Voceros de distintas bancadas hicieron público su apoyo a la política agraria anunciada por el presidente electo Iván Duque. Desde la comisión quinta aseguran que es fundamental avanzar en este tema que hace parte del primer punto del acuerdo de paz. Seguirá adelante toda una serie de iniciativas que ha habido en Colombia y que en el gobierno del presidente Duque se consolidarán en favor de los campesinos de Colombia alrededor del tema de tierras alrededor del tema de productividad y competitividad. Necesitamos seguridad jurídica necesitamos el estatuto de desarrollo rural necesitamos poner al día el campo colombiano frente al grave diagnóstico que hizo la misión rural. acceso a créditos especiales para el campesino así como la promoción y tecnificación del agro aseguran los senadores son elementos clave de la reforma. Pagar una deuda que tenemos con los campesinos y con el campo en general de muchísimos años y obviamente avanzar en un campo moderno un campo que tenga infraestructura un campo que tenga acceso al crédito y un campo en el que podamos hacer transferencia tecnológica para hacer más productivas nuestras tierras y más productiva la actividad agropecuaria. En Colombia hay 40 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y proyectos agrícolas. Son muchos los beneficios que les reconoce la ley a los usuarios de bicicleta en el país pero muy pocos quienes los conocen. Les contamos cuáles son para que usted los exija y las empresas los concedan. Un pasaje abonado a su tarjeta mediodía laboral libre remunerado y biciparqueadero gratis son algunos de los beneficios que otorga la ley 18-11 de 2016 o la ley ProBici a los ciudadanos que hagan uso de la bicicleta para ir al trabajo sin embargo y a pesar de haber sido promulgada hace casi dos años son pocos los que conocen esta ley y la aplican. No, no tenía conocimiento como tal no. No tengo mayor conocimiento pero si no estoy mal creo que tiene derecho a un día de compensación en el mes. Todos los usuarios de los sistemas integrados de transporte masivo del país que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema y que hayan validado 30 veces el uso de biciparqueaderos recibirán un pasaje abonado en su tarjeta. De igual forma los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a su trabajo en bicicleta. Todos los días ando en bicicleta es lo mejor que irme en transporte es un mejor medio de transporte la verdad andar en transmilenio en transporte público es agotador entonces prefiero andar en bicicleta hago ejercicio y me rinde más y estoy economizando dinero también. Con esta ley se pretende mitigar el impacto ambiental que produce el tránsito automotor mejorar la movilidad urbana y la salud de los viciusuarios. El Senado de la República aprobó en su última sesión la consolidación de Cormacarena como entidad territorial y le reconoce jurisdicción sobre los 29 municipios del departamento del Meta. La decisión del Congreso le permitiría a Cormacarena tener autonomía administrativa y financiera para desarrollar planes de intervención en los 29 municipios del Meta. El Meta es el departamento uno de los departamentos más importantes de la Orinoquia el más grande el primer productor de petróleo tenemos recursos naturales muy importantes y no podemos perder la autonomía. Hasta el 2005 Corporinoquia había asumido el manejo ambiental de 15 de los 29 municipios del Meta los cuales le fueron entregados a Cormacarena con una fecha límite de 31 de diciembre de 2018. La ley lo que hace es darle vida a esta entidad que había sido limitada por un fallo de la corte constitucional. Por el área tan extensa de Corporinoquia de 223 mil kilómetros más o menos esto empezó a fallar y se tomó la decisión que Cormacarena debía actuar tener su jurisdicción en los 29 municipios. Recursos naturales tan importantes y extensos como caño cristales la serranía de la Macarena y el sistema montañoso del escudo guayanés serán protegidos por Cormacarena. Medellín está lista para una nueva edición donde Colombia Canta y Encanta un festival nacional que le rinde homenaje a la música colombiana. Marcela lo más valioso es que quienes bailan cantan e interpretan los instrumentos son niños apasionados por el folclor nacional y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana nos vemos claro que sí nos vemos El arpa la alpargata la fada folclórica el pasillo y los bambucos hacen parte del lenguaje y del gusto musical de un grupo de niños y jóvenes que se han empeñado en mantener vivos los ritmos colombianos y que un día vamos a llegar a soñar con que nuestra industria musical se consolide como lo que es la luz para las nuevas generaciones y el buen futuro para nuestro país. Ellos hacen parte de Colombia Canta y Encanta un programa de formación musical dirigido a la población infantil y juvenil y que anualmente realiza en Medellín su festival nacional serenatas bambuqueras encuentros de estudiantinas y conciertos en centros comerciales hacen parte del encuentro que irá del 12 al 15 de julio en la capital antioqueña y que viva la música pero principalmente la de nuestro país y que viva la música Colombia una sola aguantela de nuestra extensión y que viva y que viva y que viva